Radio Fórmula y Telefórmula, estamos con Raúl Ruiz González, doctor en Derecho, criminólogo y criminalista, y Eilen Alejandra Díaz, que es perito y psicoterapeuta familiar y de pareja, hablando de la violencia vicaria. Y ahorita vamos a hablar ya de soluciones, porque pues hemos estado analizando mucho los problemas, ayudando a que la gente pueda tomar conciencia si a ti te está pasando, o si tienes un familiar, una amiga, un amigo, o alguien que pueda estar viviendo esto, ¿cómo ayudarles? Nos vamos a enfocar en las soluciones en este último segmento de este tema. Eilen, yo te quiero preguntar, tú eres perito y psicoterapeuta. Sí. Psicoterapeuta, pues entiende qué es lo que haces, ¿no? Pero ¿qué hace un perito en temas de violencia hacia la mujer o violencia vicaria? Nosotros hacemos las evaluaciones psicológicas de los casos que llegan a la Fiscalía, al Tribunal Superior de Justicia, al DIF, donde se ponen las denuncias, ¿no? El Instituto de la Mujer. Ajá. El objetivo de las periciales es identificar en el ámbito psicológico cuáles son las repercusiones afectivas, conductuales, emocionales, a veces ya diagnósticas, cuando hay violencia vicaria. Ya. O sea, tú eres el principio del camino, ahí empieza la denuncia contigo. Exacto. Y tú tienes que evaluar las cosas, que no es nada fácil evaluarlas, porque cuando es violencia psicológica es me dijo, le dije, no es verdad, es mentira. ¿Cómo le haces para encontrar la verdad? Bueno, de entrada se aplica una batería de pruebas estandarizada. El objetivo obviamente es identificar cuáles son las repercusiones o las secuelas que hay en los menores, en las mujeres. Una vez que se hace la evaluación, se hacen entrevistas. Yo creo que ahí es la parte de la solución. Cuando se hace una entrevista exclusivamente conociendo la perspectiva de la madre, estamos perdiéndonos de la mitad de la historia. En muchas ocasiones, cuando hablamos con el menor, su referencia es, voltean a ver a la mamá. Y si la mamá le hace así, o si la mamá... Le asiente con la cabecita. Ajá. Entonces ya dice, ok, eso es lo que pasó. Y repite. Le aprueba. Ajá. O igual, en la misma mirada, el niño se queda callado, ¿no? Sí, lo que te digo, bueno, claro, mi mamá me controlaba con la mirada. Exacto. Entonces ahí, cuando están contigo, es la misma cosa. Tienes que hablar con el menor por separado. Por separado, a los abuelos, tíos, la escuela. Se busca de manera integral hacer una investigación de campo con un trabajador social para poder conocer cuál es la situación de los menores, cuál es la situación de las mujeres. Y el resultado de esa investigación te lleva a... son pruebas que se pueden usar en un juicio más adelante. Así es. De hecho, se utilizan. Al momento de la audiencia, se presenta el dictamen con la batería de pruebas que se aplicó y nos hacen un interrogatorio y un contrainterrogatorio en donde ambas partes cuestionan nuestro trabajo, los resultados que obtuvimos para acreditar o no la violencia vicaria. Ya. O sea, el primer paso es denunciar. Eso es un tema gravísimo. Estábamos hablando de las estadísticas de México, que es de siete de cada diez mujeres en México. Me imagino que en América Latina debe ser similar. Siete de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida. Y es un problema también mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo entero, en el mundo entero, ha vivido algún tipo de violencia física o sexual, siendo la pareja, otra vez, la agresora en la mayor parte de los casos. De igual manera, se estima también que un 38% de los asesinatos a mujeres que se producen en el mundo son realizados por su pareja o su expareja. O sea, eso puede sonar a broma, pero no lo es. Hay que tener mucho cuidado con quién te relacionas. O sea, puedes estar saliendo a la primera cita con tu futuro agresor. Con tu futuro homicida. O homicida, en algunos casos, ¿no? O sea, tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado a quién eliges. Y a veces simulamos las banderas rojas. Exacto, a eso iba. Una vez que se elige, no hay forma de pasar desapercibido los primeros indicios de violencia, de agresión. Y la falta de límites. Que a veces, por no perder a la pareja, porque tal vez es el último tren y se me va, acepto y accedo a muchas situaciones que de manera instintiva no estoy satisfecha, no me convence, no me siento cómoda. Y eso, obviamente, esas red flags son las que nos permiten empezar en este proceso. Hay que observar, hay que observar, hay que tener mente fría. Yo sé que el enamoramiento y me gusta y me dijo y todo, pero tienes que analizar fríamente. Totalmente. Yo creo que aquí, ahorita que refería esto acerca de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, culturalmente, pues México es una nación con mucho machismo. Nosotros hombres somos víctimas de nuestro propio machismo, incluso, ¿no? Un hombre violentado no va y denuncia, porque va a ser juzgado propiamente por la autoridad, por otro hombre, ¿no? Imagínate, somos víctimas de nuestro machismo. ¿Cómo que te pega una mujer? Claro, por supuesto. ¿Cómo? ¿Con quién eres? ¿Que no eres hombre? ¿Que no eres hombre? ¿Cómo te va a pegar tu mujer? Estamos hablando que la OMS dijo que México se va a librar del machismo en 323 años. ¿Qué? 323 años, porque viene en nuestra sangre, Marco. Culturalmente, digo, no justifica o no hace pensar que sea correcta esta situación. Al final, creo que hablamos de causas y de causalidades, ¿no? Para corregir esto, tendremos que atacar no la causa, sino la causalidad. La causalidad, ¿cuál es? Es un tema cultural, es un tema de educación, ¿no? A ti y a mí, a Eileen, todavía en la escuela era una cuestión formativa, ¿no? Donde se te corregía para mandarte a una sociedad de mejor manera y con mayores herramientas. Hoy esa posibilidad está muy limitada, ¿no? Hay que considerar también que muchas de las personas, sobre todo las mujeres, no acuden a denuncia porque no confían en las instituciones, ¿no? O por esta cuestión de revictimización. Ah, me fuiste, ahora sí te la cumplo, ¿no? Yo creo que la parte más importante es acudir con una persona de confianza, acudir con nosotros profesionales en temas de derecho y de legalidad para poder orientar a la persona, a la mujer en este caso, en su gran mayoría, a interponer la denuncia ante la fiscalía y acudir a terapia también para que la persona tenga las herramientas, Marco, para poder iniciar todo este proceso porque además, pues, es un viacrucis, ¿no? Es una situación que no es sencilla, que no es... Hay muchos obstáculos procesales, por eso la importancia de una ley como la que comentábamos. Hay muchos obstáculos burocráticos, hay muchos obstáculos del qué dirán, pero ¿cómo? Si él es un caballero, la trata con mucho amor, con mucho cuidado, con mucho... Eso es lo que tú ves, cuando la puerta se cierra, lo que ocurre adentro, ya nadie se entera, ¿no? Entonces, hay que denunciar eso en cualquier delito, en cualquier hecho con apariencia de delito, hay que denunciar porque esto puede acabar, como lo referimos hace unos minutos, en un homicidio, ¿no? En un homicidio. Ahora también, parte, ahora que estamos hablando de reformas, ¿no? Una reforma muy interesante podría ser en el lugar de la denuncia, porque las víctimas que hemos tenido en el programa, en el podcast y en el programa aquí de Radio Fórmula, pues nos dicen, van a presentar la denuncia y se encuentran con un hombre, a veces mal encarado, quizá porque está mal pagado, quizá porque no está entrenado, quizá porque no le gusta su trabajo, quizá porque es macho, lo que sea. Pero normalmente es un hombre sentado en un ministerio público que tú estás contándole tu historia y ya se puede redactar y no le importa, no hay empatía, hasta te regaña porque estás declarando mal. O sea, es una experiencia horrible ir a presentar una denuncia al ministerio público. Claro, la revictimización yo creo que es algo que se tiene que atender. Las instituciones tienen ese espacio también. En ocasiones yo sugiero que primero inicien en un proceso terapéutico, a veces en las mismas instituciones te lo ofrecen como víctima. Antes de ir a denunciar. Antes de la denuncia. Para que vayas preparadas. Exacto, porque hay ocasiones en que están en la denuncia y no pueden contener el llanto, están en estado de shock, tienen angustia, no pueden respirar, entonces no pueden hacer la denuncia. Y el proceso terapéutico tiene como finalidad darle los recursos, las herramientas, para darle figura a eso que están viviendo, a eso que están sintiendo. Por lo mismo que decíamos, hay veces que lo dejan pasar y ya cuando están haciendo conciencia hay mucho miedo, hay mucha angustia. Hay otro caso muy particular que es común en la violencia vicaria, donde las mujeres, además de tener que trabajar porque les retiraron la pensión alimenticia o les dan una mínima parte de pensión, tienen que educar a los hijos y además defenderse porque tienen seis y siete denuncias que el varón ejerció en contra de ella por situaciones distintas. Porque tiene el recurso y viene y la denuncia porque es que ejerce violencia, es que hay omisión de cuidados, es que dejó al niño y no se hizo cargo, es que no le da de comer y se inventan una lista interminable. Y además tienen que invertir ellas en la defensa. Entonces las agarran pues... Y no tienen ingresos porque se dedicó a trabajar en el hogar. En casa. Entonces el proceso terapéutico les da la opción de poder estructurar cómo van a abordar esta situación. Pero ¿a quién acude? Si no tienes recursos, tienes que trabajar, apenas estás sobreviviendo, estás con todo este estrés, con miedo. ¿A dónde acudes? ¿Quién te puede ayudar? Bueno, hay un montón de instituciones públicas que son gratuitas. Ahí en el Centro de Psicología Jurídica Clínica podemos también ofrecerles el apoyo. También somos una empresa socialmente responsable, ¿no? Damos el apoyo a las víctimas. Y obviamente el objetivo pues siempre será hacerlo conciencia. Normalmente se piensa que el lado contrario, el antónimo del amor, es el odio. Y en realidad no lo es así. Es esta indiferencia, ¿no? Entonces cuando se hace este proceso, se divorcian, firman, está muy lejano a que realmente estén divorciados, que haya una separación, un rompimiento en el vínculo. Y en ocasiones la víctima sigue siendo víctima por el enojo que le genera, por el odio que le despierta. Si ese odio se convierte en indiferencia, muchas veces la pareja ya no tiene armas. No hay forma de atraparla. Eso yo creo que es uno de los recursos principales que tienen las mujeres. Y obviamente implica el romper el vínculo de una manera más sana. Hay un libro buenísimo, se llama El divorcio creador, de Kranstler. ¿El divorcio creador? El divorcio creador. Y este libro habla justo de cómo el proceso de divorcio tiene como objetivo la independencia de dos seres. Y si tienen un niño en común, el resto de su existencia será maternar y paternar por el objetivo del menor que tienen en común y que no se va a romper ese vínculo. Entonces aprender a lidiar con esa relación, más allá del odio que tendríamos, entre comillas, entendido, porque es lo contrario al amor y lo que se supone corresponde cuando fui víctima de violencia, pues obviamente nos da los recursos, nos da las herramientas para desvincularnos, para realmente llegar a ese punto de indiferencia, y digo indiferencia entre comillado, ¿no? Con la intención de que la persona no sea o siga siendo víctima de las angustias, de los temores que el otro quiere ejercer en su contra. Yo creo que esa sería la clave. Muy interesante. ¿Vuelves a repetir el título del libro? ¿El divorcio creador? ¿El divorcio creador? El divorcio creador, el transler. Ok, perfecto. Muchas gracias. Oigan, se nos acaba el tiempo, pero entonces, a ver, para la gente que nos está escuchando en México, en muchos otros países también, pero principalmente en México, ¿a qué instituciones puede acudir una mujer? Claro, mira, en realidad, en general, las fiscalías, Marco, tienen un área de apoyo psicológico. Por ejemplo, aquí en Torreón tenemos, para cuestiones de familia, algo que se llama PRONIF, la Procuraduría de Niños, Niñas y Familia. ¿Eso a nivel estatal? Eso es a nivel estatal. ¿Y la gente que vive en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, etcétera? Va a variar el nombre, Marco, pero generalmente, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos el CAVI, está el DIF, están incluso, pues bueno, colectivos en donde... ¿Cómo busco? A ver, si tú me estuvieras aconsejando, ¿cómo buscas en internet? Está una persona escuchándonos y dice, yo necesito ayuda. Sí, por ejemplo, si vive en Michoacán, vamos a suponer, violencia familiar, fiscalía, y ahí propiamente dentro de la fiscalía del estado de Michoacán le van a redireccionar a el DIF, a alguna institución, porque va a cambiar dependiendo del estado, dependiendo del organigrama. Entonces, pones violencia familiar, violencia familiar y el estado en donde vives, o el país en donde vives, y ahí te puede salir la información. Es correcto, sí, generalmente esto es sencillo, el acceso digital para interponer, incluso la denuncia digital, o que puedas acudir a terapia, o algunos incluso colectivos, que eso ha servido muchísimo como impulso a que los operadores de la norma agilicen los procesos. Ok, entonces busco, encuentro ahí en internet, y puede ser una denuncia digital, dijiste. En algunos casos, sí, esto también es perfectible, ¿sabes? Porque en algunos casos es bueno, o interpongo la denuncia digital, pero tienes que ir a ratificarla a la fiscalía. Y estamos hablando de una mujer que está cautiva. Ajá. ¿Cómo le hace la mujer para poder salir del domicilio? Sí, además, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién dejó a mis hijos en lo que voy? Exacto, entonces todo esto es perfectible, y vamos en aras de que esto vaya mejorando, en cuestión, como bien lo decías, ahora que estamos en época de reformas, pues bueno, poner también un ajuste ahí a situaciones o a instituciones como es las fiscalías, los ministerios públicos y la ejecución en su trabajo. Sí, la experiencia de la denuncia. Por supuesto. Si el ministerio público dista mucho de estar en lo ideal en México. El ministerio público románticamente lo conocemos como el abogado del pueblo, ¿no? Yo no niego que haya fiscalías que estén abarrotadas de trabajo, más bien todas están en ese supuesto, son seres humanos, se cansan, los salarios a lo mejor no son equitativos en relación a la carga de trabajo que tienen, pero sí se necesita un personal con mayor empatía, con mayor capacidad de corazón a corazón. Y sistemas, más claro, o sea, alguien que diseñe la experiencia de la víctima que va a denunciar, a ver, o sea, como de la entrada a la salida. Tristemente, ahí es donde normalmente a nivel privado eso es mejor, el gobierno siempre, en general, no es muy bueno para crear experiencias agradables y positivas para hacer trámites, pero pues es una, ahora que tenemos mujer presidenta, pues ojalá que las cosas pudieran cambiar y que hubiera una reforma profunda. Se nos acaba el tiempo. Raúl Ruiz González, doctor en Derecho, criminólogo, criminalista, ¿dónde te podemos encontrar para aprender más, para consultar contigo, para seguirte? Gracias, sí, pues me encuentran en Facebook como Doc Raúl Ruiz y en Instagram como Profe Raúl Ruiz. Ahí, pues lo que se ofrezca, también brindamos mucho apoyo a personas que precisamente tienen alguna duda. En esos canales nos pueden encontrar Doc Raúl Ruiz en Facebook y Profe Raúl Ruiz en Instagram. ¿Das clases en alguna universidad también? En varias, así es. ¿En cuáles das clases? ¿Te vale? Sí, claro. Ah, pues orgullosamente en la UVM, de donde soy alumno también actualmente. ¿La del Baño de México? Ajá, en Campus Torreón y del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico ya desde hace 15 años. Maravilloso, ok. Eilen Alejandra Díaz Herrera, psicoterapeuta y perito, directora del Centro de Psicología Jurídico Familiar y Clínico y de Pareja. ¿Dónde te podemos encontrar? También en Facebook, estoy como Perito Psicóloga Eilen Díaz, en Instagram igual, Perito Psicóloga Eilen Díaz, y bueno, ahí en el Centro de Psicología Jurídico Clínica, que también tenemos por ahí una página. ¿Es acá en Torreón? Acá en Torreón. Muy bien. También me pueden encontrar ahí. Pues perfecto, muchas gracias. Dato curioso, están casados. Dato curioso, se conocieron justamente en el ámbito legal. Encontraron el amor, para que vean que los peritos y los abogados también tienen corazón y también se enamoran mientras defienden a la gente. Un gusto conocerles. Gracias, Marco. Son buenísimos, lo comunicaron súper bien. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Ojalá que estén de regreso pronto en el programa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Nos despedimos en Telefórmula. Se van a quedar con Maxine Goodside. Yo los veo, los escucho. Nos escuchamos el lunes. Y aquí en Radio Fórmula, en todas las estaciones de Radio y Radio Fórmula. Continuamos después de una pausa. Vamos a hablar de otro tema muy interesante. Así que quédense con nosotros. Transmitiendo para todo México, desde Torreón, también en YouTube, en Facebook, en TikTok. Seguimos conectados. Volvemos después de una pequeña pausa. Chau. 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 Chau.